El Consejo Nacional de Morena sesionará esta semana para definir dos o hasta cuatro liderazgos más que se sumarán a la lista de aspirantes a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, cargo que representa virtualmente al candidato de ese partido al gobierno en 2024. Seguramente en los próximos días, la próxima semana, la Comisión de Elecciones estaría sesionando y ya estaremos informando la opinión pública. La semana pasada, el Consejo Estatal de Morena sesionó con 127 consejeros y eligieron a cuatro personas, José Manuel Cruz Castellanos, José Antonio Aguilar Castillejos, Sacil de León Villat y Rosy Urbina. De las personas que se registraron, se le dio cuenta al Consejo Estatal y el Consejo Estatal opinó sobre dos o sobre cuatro personas. Eso no significa ni que sean los finalistas de la encuesta, ni que sean los ganadores de la encuesta. Lo único que significa es que el Consejo Estatal respalda a esas cuatro personas. A la senadora con licencia se le cuestionó el método del proceso, toda vez que además de la decisión del Consejo Estatal, su similar nacional le sumará otros perfiles. Sí, porque es lo que mandan nuestros estatutos, porque el Consejo tiene derecho a emitir una opinión, en mi opinión muy personal, justamente porque esta es una parte del proceso y no la determinante del mismo. Quizás debió promoverse un consenso para no llevar a votación sobre los cuatro perfiles que determinaría el Consejo, pero es parte, es el requisito y sigue todavía las siguientes partes del proceso. ¿En Chiapas van a ser dos más, van a ser cuatro más? Pues lo vamos a definir en la Comisión de Elecciones viendo la lista de registrados, pero por supuesto no son solamente los que el Consejo determina. Y es por ello que sesionarán para analizar si suma otros cuadros de los 31 que se registraron para este proceso en Chiapas. Lo que sigue es que la Comisión de Elecciones evalúe sobre las y los aspirantes registrados si faltan varios liderazgos para medir en la encuesta final que va a determinar. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.